Una nueva audiencia de juicio oral en contra del capitán de la Policía Nacional Eduardo Marchán Prieto se realizó ante el juzgado séptimo penal con función de conocimiento del par pero lo informado está acusado por la Fiscalía 13 sesional de abusar sexualmente a la teniente Kelly Sierra en hechos ocurridos en el comando de la Policía Cesar en medio de una parranda el 24 de noviembre del 2018 La Fiscalía está en la etapa de presentación de los testigos uno de ellos fue la capitana de la Policía Giselle Edith Córdoba quien estuvo presente en la fiesta que se grabaron en el casino de oficiales donde presuntamente se registró el abuso sexual todo estábamos departiendo un momento de la fiesta la teniente y el capitán se ausentaron por un rato luego ella regresó y se quedó dormida por la piscina posterior a ello se fue a dormir y al día siguiente a las 3 de la tarde salió Edith dijo que iba a interponer una denuncia por abuso sexual dijo la testigo del ente acusador dijo que notó que Kelly y el capitán Marchant desaparecieron no saben si justo por espacio de media hora y luego ella aparece y continúa consumiendo licor normalmente en la piscina se quedó dormida por lo que debieron ayudarla a llevar a su habitación nunca la teniente Kelly Sierra le manifestó que había sido víctima de algún abuso sexual por parte de Marchant solo hasta el día siguiente que llegaron al comando unos funcionarios del CTI a realizar el procedimiento judicial el buen conocimiento suspendió la audiencia para continuarla los días 24 de octubre a las 2 y 30 de la tarde 16 y 23 de noviembre a las 8 de la mañana